muy buenas curcuminos os vengo a hablar del aguacate de todos sus beneficios tanto de la semilla como del aceite como obviamente del fruto que tiene muchos beneficios y es que es una fruta que yo no será demasiada poca importancia por todos sus beneficios que tiene porque podríamos clasificarlo perfectamente como suplemento y vamos a ir al grano tanto la semilla como decía como el aceite como el aguacate en sí son ricos en omega 3 son altos en vitamina vitamina c vitamina de grandes vitaminas antioxidantes vitamina k vale que sabemos que es una vitamina está involucrada en la coagulación pero sanguínea pero también otros muchos beneficios y vitaminas sobre todo es muy alto en vitamina b6 no es el aguacate tiene beneficios directos mejorando el sistema nervioso y mejorando su función correcta también es alto en magnesio en potasio y además es bajo en sol con lo cual ayuda también a regular la tensión arterial vale problemas de hipertensión arterial tiene un gran poder antioxidante como os he comentado por soporte de vitaminas y minerales con gran efecto antioxidante y también contiene alto contenido en catequinas como puede ser el té verde que también es alto en catequinas y fito esteroles tanto estos beneficios antioxidantes que funcionan para la salud cerebral como antioxidante cerebral como antioxidante general también después de grandes inflamaciones o grandes oxidaciones por estrés también tiene efecto antioxidante a nivel de la piel por eso se encuentra incluso muchas cremas porque a nivel tópico también tiene beneficios igual que a nivel oral y además tiene gran beneficio por su contenido de ácido oleico es el mismo contenido que tiene el aceite de oliva por ejemplo en un efecto antitrombótico y que disminuye triglicéridos en sangre y colesterol en sangre disminuye el vdl y el ddl que son los colesteroles denominados negativos perjudiciales y aumenta la hdl que es el cardioprotector y como se ha dicho también hay pepes que defienden que mejora tensión arterial y disminuyen enfermedades inflamatorias como la artritis artrosis y el riesgo de lesiones y previene también y es un paliativo de diabetes tipo 2 ya que disminuyen las glucemias y preglucemias son esa glucosa en sangre puede estar desestabilizada y desregulada en diabético como es normal vale también ayuda a la pérdida de grasa y colesterol y también disminuirá las enfermedades cardiovasculares disminuye también el síndrome metabólico algo que es muy beneficioso para enfermedades inflamatorias que pueden ser perjudiciales para nuestra salud incluso pueden aumentar el riesgo de trombos y el riesgo de arritmias y problemas coronarios y también mejora el perfil lipídico disminuyendo la grasa y mejorando el IMC que es un factor que a mí me gusta destacar porque IMC es una medición que puede tener muchas críticas bueno los papers defienden eso y los papers como siempre los dejo en la cajita porque todos los vídeos que hago tienen mucha evidencia científica aunque tengan clínica por los años de experiencia que tengo clínica también de la formación también aporta la evidencia científica para que no pueda haber ninguna crítica a este vídeo como en todos también en el caso de las semillas de aceite del aceite de aguacate o del aguacate en sí de la fruta se ha visto que un tratamiento con las semillas del aguacate puede aumentar la apoptosis la muerte celular de las células cancerígenas de diferentes tipos de cáncer como puede ser la leucemia es donde más evidencia tiene aunque está en estudio y hay papers que defienden esa hipótesis y también tiene un efecto antiinflamatorio muy interesante sobre todo en la astroartritis que es donde más evidencia tiene disminuyendo interleuquinas 1, interleuquinas 6, interleuquinas 8, TNF alfa, ERK, la proteína C reactiva y las proteínas E2 además tienen el COX2 y COX1 que son lo que disminuyen muchos analgésicos y antinflamatorios como el euprofeo o sea que me parece súper interesante el efecto analgésico y antinflamatorio que puede tener este gran, gran, gran alimento como es el aguacate y nada más familia os quería destacar este alimento que el que ahora está muy de moda ya no simplemente se exporta sino que también hay de producción nacional sobre todo de la parte de Andalucía que es donde yo consumo y me parece un suplemento más bien dicho un alimento perfecto si no para por sus precios para incorporar en la alimentación porque es súper súper interesante para nuestra salud nada más yo soy el doctor Yañez de la Cal soy doctor en ciencia artificial deporte y nutricionista y espero que el vídeo os haya sido útil si es así compartirlo enviarlo a vuestros amigos para que estén informados y familiares para que estén informados de todos los beneficios que vienen al aguacate si lo consumen lo consuman si no lo consumen que hagan el pensamiento de consumirlo y os espero como cada domingo después de tres años cada domingo vídeo nuevo en este canal si no estáis suscritos suscribiros darle a la campanita y así estaréis avisados de cualquier novedad y cualquier vídeo cuando os publique os llegue el aviso a vuestro ordenador o vuestro móvil os espero y a seguir a tope con cominos un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!